Recuerda que si quieres un buen logo o cualquier otro diseño gratis, debes cumplir todos los requisitos que están aquí en la descripción y también están apareciendo en pantalla. Recuerda que lo más importante son suscribirse a mi canal, darle promoción a mi canal y, sobre todo, no apresurarme. Por favor, chicos, como se dirá aquí en mi país, no me jodan, no me jodan. Repetido dos veces para que no me jodan. Ahora sí, vamos con el video. Bye, bye. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!